¿Leiva podría ser embajador de la paz? Se especula que el canciller, obviamente, si no es destituido por la Procuraduría, Petro lo podría designar como una especie de embajador de esos procesos. ¿Leiva, embajador de paz? En los corrillos políticos de la centro-izquierda se afirma que la posibilidad de que Álvaro Leiva vuelva a la cancillería no es mayor y que, por el contrario, cada vez parece más posible que Luis Gilberto Murillo se quede definitivamente como titular de Relaciones Exteriores. En ese orden de ideas se especula que Álvaro Leiva, obviamente, si no es destituido por la Procuraduría, el presidente Petro lo podría designar como una especie de embajador de los procesos de paz, con la misión de defender la causa a nivel internacional y gestionar financiación para la misma. Ahí está. ¿Y? Se le preguntó a un congresista de la Alianza Verde qué había pasado con la petición de algunas parlamentarias de ese partido para que se contemplara la posibilidad de expulsar al senador Jota Fernández, debido a sus duras afirmaciones con ocasión del fallecimiento de la senadora Pia Córdoba. Con eso no va a pasar nada. Son controversias del momento. Además, es claro que hay una diferencia de fondo entre una parte del partido con el senador Hernández, como del sector crítico de los verdes que él integra, con los verdes más cercanos al petrismo. Son los gajes de un partido de libre pensamiento y debate como la Alianza Verde puntualizó. Al tablero En medio de la multiplicidad de versiones que todavía circulan en torno a cuáles fueron las razones por las que Jorge Iván González terminó por renunciar al Departamento de Planeación Nacional, hay congresistas que consideran que la Procuraduría debería citar al exfuncionario para establecer qué tan ciertos son los rumores en torno a que el gobierno Petro estaría pensando reducir los giros presupuestales a determinadas gobernaciones y alcaldías que hoy están en manos de sectores políticos antipetristas. Es claro que aplicar un criterio así constituiría una violación legal y constitucional. Más complicados En medio de la preocupación que existe respecto a la marcha de la economía, sobre todo después de que el DAN informara que en el 2023 el PIB colombiano solo creció un 0,6%, hay algunos dirigentes gremiales que consideran que el efecto en la inversión extranjera directa no ha sido tan negativo, porque la situación en Perú en donde se habla de recesión y en Ecuador en crisis por coletazo violento de mafias ante cruzada gubernamental contra el narcotráfico está igual o incluso más complicada que la de nuestro país. Sin chance Pese a que el gobierno Petro ha analizado muchas fórmulas para que el jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro pueda venir al país, todavía no ha encontrado un blindaje jurídico ni diplomático que convenza al Palacio de Miraflores de que el cuestionado mandatario estaría a salvo en materia judicial si llega a pisar territorio colombiano. ¡Gracias!